Ese Vale no respeta a nadie. Además, tú bien lo sabes que esa mujer me pertenece. Yo ya tengo tres años de noviazgo con ella. ¡Y me voy a casar! Dos propuestas de matrimonio, el mismo día. ¿Qué quieres decir? Que Berardo Narváez también quiere cortar mi libertad. Estoy harto de estos jueguitos. ¡Rosauro González! Quiero que nos matemos cara a cara, de hombre a hombre, pero sin rencores. Dime cuál es pues tu odio. Ni más ni menos que el amor de Laura Menchaca. Los dos la queremos a la buena, pero solo debe tener un dueño. Que te largues de estas tierras para siempre y no vuelvas más. A no ser que haya muerto. Todavía estamos juntos, amigo tequila. Todavía recuerdo la mirada triste de mi hermano. Bueno, pues vámonos al rancho. ¿Nos vamos a ir al rancho? Sí. ¿Sabe lo que me da más gusto? Que al fin usted y su hermano van a estar juntos otra vez, con lo mucho que se quieren. También me vengo a curar de cierta enfermedad. ¿No será que esa cierta enfermedad es una mujer? Nuestro sudor ha regado estas tierras a base de sufrimiento y de coraje y de empuje. Ahora, quiero que tú hagas lo mismo. Pues me gustaría que lo intentáramos. Ya están murmurando de que los han visto besándose. Y eso no puede ser. Mira, tía, yo quiero a la buena Azucena. Y voy a hacer todo lo posible porque ella sea mi esposa. Azucena, niña hermosa, quiero entregarte mi amor. Recibe esta melodía con todo mi corazón. Queremos saber cómo está la salud de mi hijo. Cada vez me convenzo no dejar jamás estas tierras. Por lo tanto, te pido que por nuestra amistad me ayudes a que me quede un poco más aquí. ¿Y sabes para qué me sirvió ese estúpido? Para darle cuenta que tú no vales ni un cacahuate.